Yo soy el que traigo los mariachis. Me emociono todito que quiero cantar, pero pues no puedo. Pero pues no me importa porque a mí me dan gasolina Chevron Supreme con Tecron. Que me ayuda a dar un buen rendimiento. Cuando yo me siento así de bien, agárrense que ahí les voy. Para tu auto de alto octanaje, Chevron Supreme con Tecron es insuperable. ¡Gracias!